¡Arranca el encuentro! Así no, perdió la pelota. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Así no, perdió la pelota. Allí está quedándose con ese balón Atención, le puede dar Le quedó servido, remate otra vez Eso sí que es mala suerte Pero ¿por dónde pasó ese balón? ¡Peligro! ¡Atención! ¡Dispara! La pelota se fue muy lejos ¡Atención! Este avance puede traer peligro ¡Dispara! Señores, estamos llegando a la media hora de juego ¡Se viene el gol! Señores, hoy acá hay artero Está generando un buen ataque Así va, tiene una gran chance La pelota salió y el saque lateral Si tiene un buen centro puede estar el gol Cortan justo el pase Agregaron solo dos minutos más El árbitro toca el silbato Nunciando el final de la primera mitad Nos vamos al descanso La orden del juez Y el segundo tiempo en marcha Para los que recién se unen a esta transmisión No se preocupen amigos No se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora Pilota complicada dentro del área Buen despeje, el córner Quiere sorprender con el córner corto Manda la pelota al vacío Atención Golazo Gol Gol Como le pegó El gol llegó muy rápido enseguida No más en esta parte complementaria Esperemos que haya más emociones La hizo muy bien La hizo muy bien El pase fue perfecto No hay ninguna duda Y su compañero Y su compañero Supo meterse entre los defensores Para recibir la pilota dictado Y encadar al arte Firme la defensa otra vez Ahí va el disparo Saque de Filarco Hay compañeros esperando en el área Pase por la banda La saca el Artero Gol 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 Se viene abajo el estadio señor Gol Pero que libre lo dejaron Increíble Un regalito de la defensa Imposible errarlo Le pegó La tiene el arquero Ya han pasado casi 75 minutos de partida Atención Este avance puede traer peligro Que bien cortó ese pase Salva su equipo Se viene el gol Prueba suerte de Lekos Prueba suerte de Lekos Posición adelantada Posición adelantada Bien por el asistente Estuvo muy atento Estaba adelantado Pero es un llamado de atención Para el equipo rival Si no están concentrados Un pelotazo como el de recién Los puede dejar muy mal parados Interrumpe la... El árbitro observa su reloj Señoras y señores Se acabó el partido Nadie rompió con el empate Pero los técnicos quedaron conformes con sus equipos La verdad La verdad Suscríbete al canal